Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a hablar de la animación porque muchos de vosotros me habéis pedido un tutorial para lo que es el tema de la animación. Vamos a hablar un poco de la animación pero en este caso, en este caso vamos a hablar de la gráfica, de la animación porque los keyframes, hice un tutorial en su día de los keyframes y cómo funcionan en la línea de tiempo aquí arriba, podrá ver ese tutorial o esperar al final de este tutorial y repasar ese tutorial que va a afianzar y va a ser un refuerzo de este tutorial también. A veces es un poco complicado de explicar y de entender. Es una situación un poco difícil ya que las gráficas no hacen mucha referencia al movimiento real que hace la pieza. Entonces, por eso a veces nos podemos ver un poco mal situados dentro de lo que es la interpretación de una gráfica. En principio, si quieres trabajar para hacer animaciones, es lo primero que quiero decir. En esta pantalla verán que hay un montón de opciones. Normalmente en la pantalla de los animadores vienen con gráficas, datos y demás. Es más gráfica y datos y keyframes y demás y herramientas que lo que es mover una mano así y moverla así ya. Si es verdad que lo haces a grosso modo, el blocking, pero después tienes que perfeccionarla en las gráficas. La pregunta fundamental de todo esto es ¿para qué es la gráfica? Pues bueno, la gráfica nos va a permitir que nuestra animación parezca más fluida y tenga un alma. Es decir, no es lo mismo hacer un movimiento de rotación de una pelota sin sentido o un movimiento de rotación de una pelota por un esfuerzo de una mano que le ha dado a esa pelota. Entonces, hay una intención y hay una fuerza y una velocidad y eso le va a dar alma a todas tus animaciones. Si entiendes la gráfica, puedes entender las animaciones y vas a llegar muy lejos a la hora de hacer tus animaciones. Por eso es muy importante entender la gráfica. Vamos a aplicar la mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo creo que muchos saben cómo se ha hecho, cómo la he generado. Me imagino que si hay alguno que no sepa, pues que lo pongan en los comentarios para ver si es necesario hacer un tutorial que tenga que ver con lo que es la preparación de la mesa de trabajo. Esto es importante porque cada mesa de trabajo yo la configuro de manera que sea más efectiva para mí. Entonces cada uno podrá modificarla como quiera. Yo voy a explicar esta por qué lo tengo así. En principio, para poder modificar la mesa de trabajo podemos ver que podemos modificar las mesas de trabajo como queramos. En este caso puedo poner el nido de tiempo o en este caso voy a poner la gráfica que va aquí arriba. Bueno, a la izquierda podemos encontrar o la vista. En este caso es la perspectiva. Yo utilizo esta ventana para mover mi pieza y poder empezar a hacer la animación simple. Porque hay dos partes o dos formas de hacer la animación simple y después ya la complicamos un poquito más aquí. Lo siguiente que voy a ver es cómo se va a comportar mi movimiento, mi animación en esta pantalla para ver sin nada, sin nada del fondo, sino verlo directamente. Incluso a veces le quito todo y se ve de esta manera. Es mucho mejor para ver e interpretar esta animación que estamos haciendo. Porque muchas veces tenemos que hacer un paneo, un giro de nuestra animación para ver cómo se ve desde varios ángulos. Porque si no, seguramente que si lo miras desde un solo ángulo no vas a reparar en fallos que puedes tener desde otra vista. Después aquí abajo tengo la línea de tiempo. Esto me va a permitir hacer los keyframes, ¿vale? Para poder grabar esa animación con los keyframes sencillos. Aquí voy a verlo muy sencillo y además voy a poder controlar lo que es el tamaño de la animación. Aquí en este caso terminan 100 frames y aquí empieza desde el frames 1, ¿no? Es mucho más fácil. Después tenemos esta que es muy parecida. Lo que pasa es que esta gráfica lo que va a hacer es que es una mezcla de lo que es la gráfica y una mezcla de lo que es la línea de tiempo. Explico fácilmente. En este lado no se van a ver gráficas, pero sí se van a ver unas propiedades que podemos ver aquí. ¿Y qué es? En este lado vamos a poder ver o diferenciar las transformaciones. Serían rotación, escala y localización o movimiento, ¿no? De una pieza y cada uno de los ejes. El eje X, Y y Z. ¿Vale? Podemos verlo desde aquí. Aquí no. Aquí solo vamos a poder ver los puntos de los keyframes. Y la animación de adelante y hacia atrás. Es muy simple. Y aquí la gráfica, además de ver esos puntos, que son los keyframes, con una lista de las transformaciones que se van a ver aquí, también podemos ver la gráfica y poder trabajarla a nuestro gusto. ¿Vale? De todas formas, yo explico esto ahora, pero viéndolo se va a entender muchísimo mejor. ¿Qué ocurre con todo esto? Voy a poder ver a tiempo real cada una de las gráficas y cómo se comportan en cada una de las herramientas. Y en esta parte de aquí abajo lo utilizo porque cuando haces una animación, por ejemplo, haces un corto, que me ha pasado a hacer un corto, y quieres diferenciar una parte del corto con otra parte. Por ejemplo, imagínate que en el frame 50 la mano va a bajar muy rápidamente. Y tienes que tenerlo en cuenta porque tienes que modelar un objeto y tienes que bajar la misma velocidad. Lo estoy inventando, pero podemos entender que eso es así. O yo pongo una keyframes en ese punto, y aquí abajo, por ejemplo, vamos a hacerlo a tiempo real y así lo vemos, con la M, se me queda el F41. Yo puedo decir que el F41 aquí abajo, cambio de cámara, por ejemplo. Creo que es más sencillo explicarlo así. ¿Qué ocurre? Que esto es un texto que yo puedo guardar. Yo sé que en el F41 va a haber un cambio de cámara, y aunque me lo pueda identificar aquí con el dibujo de cambio de cámara, pero lo quiero identificar en una lista, pues lo tengo aquí. Que quiero imprimir esto cuando termine de hacer esta animación, por lo que quiera que sea, o poner anotaciones, o poner mañana hacer lo que sea. Entonces, esto es importantísimo. Lo único que tengo que hacer es venir aquí donde pone texto, le digo guardar, y él me lo va a guardar como un texto, y lo puedo abrir, imprimir, en un procesador de texto. ¿Vale? Por esto es importante tener esto aquí para apuntar. Si quieren ver cómo funcionan los keyframes, en la descripción, podrán ver también el tutorial que les he comentado anteriormente, para poder ver un poco cómo funcionan los keyframes dentro de Blender. Vamos a empezar desde el frames, por ejemplo, en el 1, y desde aquí, le voy a insertar un keyframes. Hay varias maneras de insertarlo. Está el de localización directamente, que es el que voy a hacer el movimiento delante hacia atrás. Voy a mover la pelota en el eje Y, vale, hacia adelante. Pero antes de hacerlo, tengo que hacer un... colocar un keyframes de localización. Pero si yo además quiero rotar esa pelota, lo bueno sería que ya pusiera un keyframes de rotación, y de localización. En este caso vamos a poner localización y rotación. Esto empieza a ser divertido. Vale, imagínate que yo en el frames 90, voy a mover la pelota, y la voy a mover en este ángulo, en el eje Y otra vez, y le voy a decir Y otra vez, y le vamos a dar otro keyframes. Ahora tiene que ser el keyframes que... tengo que volver a insertar ese keyframes con localización y rotación, para que funcione correctamente. Vale, y aquí empezamos a ver cosas raras. En principio, esto se va a mover así. Vamos a verlo de esta manera, en esta postura, para que se vea bien. En principio, esto se va a ver así. Es una animación simple. Y aquí la pelota va a recorrer una distancia, ¿no? Y un tiempo. La distancia que recorre va a ser de aquí a aquí, y el tiempo son 90 frames. A veces es importante ver la animación por frames, o verla por tiempo. Por eso utilizo dos pantallas. Aquí arriba, lo he configurado para que se vea con segundos. ¿Vale? Aquí abajo, si lo quisiera ver con segundos, te vas aquí a donde pone vista, y le dice Show Seconds. Y a él te va a dar los segundos. La parte de adelante son los segundos. Pero no me interesa porque ya los tengo aquí. Entonces, yo aquí lo desmarco. Una vez que tengo aquí los segundos, en esta parte de aquí son las pistas de las herramientas, que si queréis, hacemos un tutorial específico de cómo funcionan cada una de las herramientas de lo que es esta línea de tiempo. Pero creo que ahora mismo hacerlo, pues puede liar mucho, y puede ser muy largo el vídeo. Pero vamos a ver algunas. Lo que vamos a entender es que, lo que decíamos antes, que esta es simple. Después aquí podemos encontrar los mismos puntos. Vamos a ver para que se vean todos. Aquí podemos ver los mismos puntos. Y en este caso, si te das cuenta, también podemos ver más opciones. Me está diciendo, la pantalla me está diciendo, si yo desplego en esta parte de aquí, me está ayudando un poco a identificar cada una de las opciones. Aquí tenemos, aquí tenemos las localizaciones, y aquí tenemos las rotaciones. Aquí podemos identificar que el eje X y Z igual en las rotaciones X y Z. ¿Vale? Esto es fácil. Aquí es para comparar que no pueda modificarlo. Aquí es para ocultarlo. Y aquí, ven que aquí arriba se oculta la gráfica. Y esto es para quitar el modificador. Si tenemos un modificador, pues quitarlo o ponerlo. Porque podemos poner modificadores. Y aquí arriba, es lo mismo, pero un poco más detallado. Aquí incluso te da el color de la gráfica. Por ejemplo, en el eje Y, la gráfica es de color verde. Y, por ejemplo, en el eje Z, pues va de color azul. Hace referencia al gizmo que tenemos aquí. Como yo solo quiero ver el eje que se está moviendo, que en este caso es el eje Y, para no liarme, vamos a trabajar con esto y es mucho más fácil, mucho más sencillo. Aquí te van a aparecer los puntos de todos los ejes. Vamos a quitarlo. Vamos a ir, bueno, yo el eje que me interesa es el eje Y. Entonces todo esto, lo voy a desocultar. Ya tengo el eje Y aislado. Vamos a verlo aquí, con la animación. Sencillo. Yo puedo modificar la animación con un keyframes. Es decir, como habíamos dicho antes, con la Y, y activo y lo muevo. Pero no lo voy a hacer así. El objetivo de las animaciones siempre va a ser así. Si te gusta la animación y te gusta el mundo de la animación, el objetivo de la animación es que esta pantalla se mantenga lo más limpia posible y al igual que esta. Lo siguiente que te voy a indicar es que con la gráfica podemos ahorrarnos en situaciones esos keyframes que están de más. Y además, en este lugar y donde vamos a dotar, nuestra animación de alma. ¿Vale? Importantísimo. Aquí vamos a dotarla de alma para que se mueva de la manera que nosotros queremos y con las fuerzas que nosotros queremos. Vamos a hacer una fuerza y vamos a identificar que alguien empuja la pelota y que a medida que va llegando hasta el final va un poco más lento. Pues lógicamente lo que vamos a hacer es que si la gráfica este del eje X una de las cosas importantes que quiero que se te quede antes de seguir es que esta barra de aquí que pone 40 menos 20 0 y 20 esto hace referencia al espacio recorrido de la pelota. Es el espacio recorrido sea en cualquiera de los ejes. Este es el espacio recorrido y este de aquí arriba es el tiempo recorrido. ¿Vale? Vamos a volver a decirlo. Es decir, el espacio es el que va desde aquí la pelota hasta aquí y va a llegar aquí. Pues desde aquí hasta aquí. Esto lo debe identificar esta barra y el tiempo lo va a identificar el de arriba. Eso sí lo sabemos todos y sabemos cómo es. Pero importante porque tienes que ubicarte y a veces cuesta un poco entender que esta barra hay que acostumbrarse hay que es decir, esta gráfica lo que me está diciendo es que desde aquí hasta aquí ha recorrido un espacio desde aquí hasta aquí arriba. Este espacio es lo que va a recorrer. Por eso tenemos una cruceta aquí para identificar la parte de arriba que es el tiempo y desde arriba hacia abajo que es el espacio. Desde aquí hasta aquí ha recorrido un espacio y desde aquí hasta aquí ha recorrido un tiempo. Si nosotros queremos como hemos dicho que con la gráfica modificar esta pelota para que tengan una impresión de que aquí se le ha dado una fuerza y aquí en la parte final el tiempo va más lento aquí va a ir más rápido y aquí va a ir más lento. Para eso necesitamos que esta gráfica tenga una caída. Para eso vamos a con la G y con la X movemos al máximo. ¿Vale? ¿Qué va a ser esto? Vamos a ver qué va a ser. ¿Te das cuenta? Fíjate la animación otra vez. ¿Qué ocurre? Que todavía tarda un poquito en arrancar y es porque ves que aquí está el recto, recto, recto y empieza a arrancar aquí. Cuenta bien si lo vamos a hacer porque empieza a moverse despacito y aquí cuando empieza a arrancar. Si yo quiero que esta parte sea más pronunciada voy a decir con la G lo voy a mover hacia arriba para que esto tenga esta fuerza. Vean cómo va toda mecha. Si lo queremos menos pronunciado podemos ir aquí y decirle ¿Ven qué? Que queremos que sea más o más cercano a esto y sea un poco más fluido con la G trabajamos hasta aquí un poquito esta decimos esta se nos ha ido hacia allá con la G y la Y la X vamos trabajándola y hacemos una curvatura un poco más plana ¿Vale? En este caso y vamos a indicarle vamos a decirle bueno quiero que vaya más rápido pues lógicamente vamos a ir trabajando esto para que vaya más rápido ¿Te das cuenta? Cómo hemos creado una fuerza va mucho más rápido y cuando va llegando aquí va perdiendo la inercia y va mucho más lento ¿No? Esto es interesante porque ya le hemos dado una fuerza aparenta hay que trabajar un poquito pero aparenta como que alguien lo ha empujado ¿No? Como que alguien lo ha empujado imagínate que lo quieres al revés que quieres que aquí abajo aquí atrás pues sea inverso y vamos a mover estas piezas de aquí con la G vamos a decir que esto sea más lento y que casualmente que aquí pues sea mucho más rápido cuando va a llegar aquí va a ser muy rápido va a ir lento aquí va a ir un poquito más rápido queremos que vaya muy rápido al final con la G vamos a subirlo un poco para que no vaya hacia atrás vean que con esta cruceta podemos con el cursor podemos ver cómo se va moviendo mira fíjate como ahora la pelota coge velocidad al final vale esto puede ser interesante para por si a lo mejor en esta opción podemos ver que aquí está recto y aquí hay una cuesta necesitamos que la pelota vaya más rápido cuando llega a la cuesta entonces esto se va a identificar ese movimiento fíjate que estamos generando fuerzas a través de la gráfica y son intenciones imagínate una mano un pie cómo se mueve más rápido más lento dependiendo de la fuerza cómo se encuentra ese personaje y demás lógicamente con un personaje va a ser mucho más complejo todo porque vas a tener un montón de ejes aquí tanto de localización rotación escala en todas las rotaciones bueno de escala no pero si de localización y de rotación vas a tener un montón de gráficas entonces si entiendes una gráfica sencilla después ya la puedes ir complicando por ejemplo vamos a identificar también en estas gráficas puedes hacer algunos modificadores que funcionan más o menos de alguna manera si me voy aquí a la parte de los modificadores puedo añadir un modificador por ejemplo vamos a ponerle uno de noise y te da un poco de ruido vean que ahora mismo esa pieza si yo la muevo vean como tiene como una especie de ruido si queremos darle un efecto o lo que sea también vamos a identificar imagínate que por lo que quiera que sea imagínate que yo voy a ponerle yo puedo mover el keyphrase desde aquí con la G y la X imagínate que yo muevo el keyframes aquí y la animación va así vale vamos a hacer que no sea tan bestia la G y la X supongamos que la animación va un poco así ¿no? y tú quieres de alguna manera tú quieres que se vuelve que haga lo mismo que coja que la animación suba y vuelva y vuelva a bajar un duplicado de esto si yo se me ocurre hacerlo de esta manera aquí en en este apartado podemos encontrar el snap esto lo que va a hacer es que se va a pegar por ejemplo en este caso los vértices que hemos creado o estos puntos o los keyframes que se peguen de forma automatizada por ejemplo vamos a hacer que se pegue al en este caso al frames más cercano que se pegue al segundo más cercano o que se pegue a la marca más cercana si tenemos una marca es como habíamos creado antes con la M yo selecciono estos dos con la A podemos seleccionarlo todo y lo que voy a hacer es que voy a hacer un duplicado para hacer duplicado con mayúsculas D ya tengo el duplicado pulso para que se mantenga en el sitio y ahora lo que tengo que hacer es decirle que me haga un espejo de lo que tengo seleccionado para eso voy a poner esto aquí para que el espejo me lo haga desde aquí para que la siguiente parte me la pegue aquí lo que voy a hacer es que ahora presiono control M y se me desplega un menú que hace referencia al mirror en este caso lo que vamos a hacer es que sea la línea de tiempo le doy aquí y fíjate como él me ha generado otro mirror aquí vale si te das cuenta tengo aquí pues dos se me han generado dos vértices para eso lo vamos a seleccionar con vértices le voy aquí y le voy a decir el snap el snap para que se pegue le voy a decir que me lo pegue al frames le doy y se me van a pegar al frame que es esta parte de aquí esta línea azul ya se me pega en el centro y se me borra entonces ya no tengo duplicado voy aquí y tiro pero que ocurre que si yo muevo esto con la G aquí tengo como varias marcas tengo como cuatro una aquí otra aquí esto que es es porque todavía no está fundido le doy a la X y le digo clear frames y ya está ya no me va no me va a quedar fácil bueno pues ahora que va a hacer la animación va a ir hacia adelante y va a hacer hacia atrás con la misma inercia lo mismo vamos a hacer lo mismo en el mismo punto es una manera de duplicar esta geometría a la inversa y aquí podemos empezar a trabajar esa gráfica y como queremos que se interprete aquí también podemos hacer una cosa curiosa estos gizmos de movimiento que vemos aquí los podemos controlar con la V si yo presiono la V se me va a desplegar un menú me va a permitir trabajar esos gizmos yo voy a usar este va a ser para poder intercalar entre uno y otro ven que yo puedo mover independientemente un brazo o otro de lo que es ese tirador también podemos ver aquí uno que es el de automático que es el lineal que hemos trabajado y después hay otro sencillo que también es muy parecido al que hemos visto al principio pero te va a hacer un ángulo de 45 grados en este caso ven que te lo hace y te lo deja perfecto ya entonces puede ser útil para situaciones por ejemplo vamos a ver que hace bueno podemos ver que hace este movimiento para hacer un fíjate que puede hacer el movimiento de una maquinaria que retrocede o lo que sea o de una pistola que tiene el retroceso de lo que es el cañón o lo que sea se puede hacer muchísimas cosas está claro que cambiando la gráfica vamos a cambiar la intención de nuestra animación si por ejemplo quiere saber la distancia recorrida que va a ser nuestro objeto pero más milimétricamente esto es raro y lo digo que sinceramente es un poco extraño o nos vamos aquí a la vista y le vamos a decir aquí donde pone show sliders si lo pulsamos ahora en esta parte de aquí vamos a encontrar que tenemos una distancia y uno grado ven que aquí va de grado porque son rotaciones y aquí va de distancia si te das cuenta yo voy moviendo cada punto y en el eje y vemos que se mueve con metros 10 menos 10 menos 9 menos 5 0 lo ves pero además yo puedo insertar aquí los keyframes si yo pulso botón derecho y inserto un keyframes aquí ya tengo un keyframes aquí que lo puedo modificar desde este punto que lo puedo modificar y ya cambio la gráfica ya me va a hacer pues otras intenciones entonces esto es una manera de poder ver un poco mejor la distancia recorrida o el grado al que se está sometiendo pues una geometría ¿no? en este caso también podemos hacer automatizados podemos hacer que dentro de en este espacio haya una animación un poco como automatizada que Blender nos ayude con unos índices ¿vale? y nos basamos en esos índices ¿cómo lo hacemos? pues nos ponemos aquí a keyframes que hace referencia a los keys y aquí en la parte donde pone interpolar mode vamos a poner este por ejemplo de elástico y te das cuenta que de aquí va a ser un tema elástico que ya te lo ha generado él de esta manera y hace esta opción mira como hace llega aquí y después va a volver como un elástico ¿vale? hay otros otros tipos también que podemos decir que están lo podemos ver aquí con la T vamos a ver aquí este por ejemplo este es más lineal más robótico por decirlo así podemos ir con la T podemos identificar pues yo que sé podemos darle este que es más recto más este es para el blocking esto se utiliza esto se utiliza para el preview de la animación para ver si los keyframes están colocados en el sitio adecuado una manera de verlo la T podemos ver con el Bcierge que es el que estamos trabajando que es para mejorar y hacerle un smooth o un suavizado de lo que es la curva para que esto tenga una intención ¿no? hay una opción también por ejemplo que es interesante y habíamos hablado de que queremos que vamos a borrar todo esto habíamos hablado de que queremos que nuestra geometría se mantenga limpia ¿no? vamos a poner aquí vamos a borrar este vamos a poner otro keyframes aquí vamos a decirle y vale para que la gráfica se mantenga limpia si te das cuenta cuando yo voy a hacer un key voy a hacer un keyframes lógicamente si lo hago aquí imagínate que yo hago aquí un keyframes lógicamente no vamos a ver nada pero si lo vemos aquí si está haciendo algo y es que ves que tienen todos estos puntos estos puntos es que me está haciendo me está añadiendo un keyframes en todos los ejes y en todos los ejes no es necesario ¿vale? vamos a activar el eje este de rotación por ejemplo la pelota no tiene ninguna rotación por lo tanto el eje de la rotación que hace referencia al eje Z está plano y sin embargo podemos encontrar en este caso vamos a ver este por ejemplo en el de la rotación no porque no lo ha tocado pero en la de localización si te das cuenta en el eje Z que no lo hemos tocado porque la animación no tiene eje Z en este caso solo tiene el eje Y ocurre que me está haciendo un keyframes en la gráfica que pertenece a la localización pero en el eje Z que no estoy usando ¿cómo lo borro? pues me voy aquí hasta este eje con la suprimir y lo borro pero sin embargo si me va a mantener el keyframes que está aquí en el eje Y es decir que podemos también seleccionar que eje queremos a que eje queremos que solo se aplique ese keyframes ¿vale? en esta transformación del eje X Y y Z imagínate que lo quiero hacer automatizado no tengo que estar borrándolo porque es un desastre tener que estar buscando en todos los ejes y limpiándolo para hacerlo mucho más fácil y que esto funcione correctamente vamos a ver si en este hay alguno vamos a borrar este por ejemplo y vamos a ver si en las localizaciones también las rotaciones también tienen el keyframes vamos a ver esta esta no en esta sí en el eje Y tiene aquí esto hay que borrarlo no está haciendo nada y aquí tampoco está haciendo nada tampoco bueno pues esto es un rollo así de claro esto es un rollo hacerlo así hay una manera muy fácil de hacerlo y vamos a centrarnos en este eje y dejar activar los demás para verlo y por ejemplo yo voy a poner un keyframe aquí le voy a dar una I y él me va a decir a ver tú donde quieres generar ese case en todos los canales en todos los canales o solo en el canal que tiene seleccionado yo digo bueno yo quiero que esté en el canal que tengo seleccionado en este caso solo le dio ok se me va a generar este keyframes aquí pero si vamos a mirar los demás vemos que no tiene están limpios ve que no tiene nada entonces es una manera de tener siempre limpia nuestra gráfica por eso con esta gráfica con este lado no vamos a ver si realmente nuestra gráfica está limpia lo vamos a ver aquí aquí si lo podemos comprobar vemos que tenemos vamos a ocultar a ver en este caso vemos que en este lado tenemos aquí en el eje en las transformaciones del objeto en todo el objeto que es la parte que se ve aquí pero aquí abajo vemos que hay una limpieza que por ejemplo en el eje de localización aquí no hay nada está perfecto en este eje de localización si está porque es el que necesito en este tampoco hay nada en este tampoco en este tampoco y en este tampoco esto me ayuda a ver que solo hay un keyframes en el eje y y es el correcto es el que quiero que tenga en el keyframes por eso esta gráfica es interesante y funciona para eso nosotros podemos también añadir una segunda cámara yo puedo ver aquí por ejemplo en las marcas puedo generar una marca yo aquí añado una marca que lo puedo hacer con la M tantas marcas como quiera pero además de la marca esta vamos a seleccionarla y podemos decir que con el botón derecho en la puntita esta la podemos seleccionar podemos cambiar el nombre de esta marca así lo podemos hacer yo me voy aquí le pongo renombrar voy a poner aquí central por ejemplo podemos hacer que esto es interesante porque podemos hacer varias marcas para identificar ciertas partes de nuestra animación y ver algunos datos que nos interesan esto también podemos hacer que la gráfica se adapte a esta marca podemos hacer que un vértice o un que lo llamo vértice o este keyframes se pegue a la marca lo podemos hacer perfectamente lo más que quiero identificar Ernesto para terminar con el tutorial y por lo menos entender todo esto quiero identificar podemos hacer esto lo explico en otro tutorial que puede ser interesante eso luego de esto yo puedo hacer que en una escena hayan dos cámaras y que quiero que a lo mejor en mitad de la escena se cambie de cámara de vista lo puedo hacer automatizado yo aquí coloco la pieza esta aquí lo que es el cursor y aquí en marcas le añado una marca de cámara y ya me va a generar una marca de esa cámara puedo añadir otra cámara y así y hacer varias cámaras de esta misma vista te digo si quieres que hagamos un tutorial específico de lo que es las cámaras pues lo podemos hacer para la animación de las cámaras la gráfica es súper útil a la hora de hacer una animación pues refinada y más profesional entonces creo que este vídeo es interesante porque lo puedes repasar varias veces para ver las herramientas si quieres que hagamos más hincapié en todas las herramientas que podemos encontrar dentro de una gráfica pues ponlo en los comentarios y así explicaré para todos ustedes con más profundidad el tema este de la gráfica de lo que es las herramientas que tiene Blender para esta gráfica creo que este curso va a ser interesante para muchas personas que pedían un poco saber un poquito más y es este punto donde tienes que aprender a realizar este tipo de animaciones esto si te gusta la animación es importantísimo otra cosa que quiero decir es que en la descripción vas a encontrar por ejemplo yo utilizo una pantalla es una de él en este caso me va muy bien para las animaciones pero que es de 17 pulgadas de menos viene extraña si te gusta el mundo de la animación porque como vas a tener que dividir la pantalla en varias herramientas para poder ver cada una de las herramientas a tiempo real pues es interesante que la pantalla sea un poquito grande entonces en la descripción te voy a poner la pantalla que estoy usando yo por si no te quieres gastar mucho dinero y si quieres puedes y necesitas gastar un poquito más dinero puedes comprar una pantalla con más resolución con 4K por ejemplo que esta no lo es y poder ver mejor en la descripción te pondré algunas pantallas que van bien y se ven perfectos para poder hacer este tipo de animaciones si te gusta la animación en principio creo que se puede entender bien como funcionan las gráficas y podemos hacer más hincapié en este tipo de opciones para poder mover pues hacer animaciones más fluidas por ejemplo yo al final no hice la rotación de la pelota pero podemos hacerlo en otro tutorial si me lo ponen en los comentarios podemos ver en otro tutorial como hacer la rotación y la localización y como podemos empezar a hacer una animación para que sea fluida y no te pierdas con tanta gráfica podemos hacerlo espero que te haya gustado este tutorial espero que te sirva para tus animaciones a partir de ahora y hayas entendido algunos conceptos importantes dentro de Blender y nos vemos en el siguiente tutorial muchas gracias y nos vemos y nos vemos y nos vemos